El grupo que viene ahora a continuación tiene un pie aquí en el escenario de Rocopop y el otro ya en los Estados Unidos porque están a punto de marcharse allí. Ellos van a comenzar una gira de 19 conciertos en California y luego pues estarán en todas las grandes ciudades, incluido por supuesto Nueva York. Supongo que eso es bastante emocionante para un grupo, ¿no? El tocar en Nueva York y en estos sitios míticos. Sí, la verdad es que estamos ya súper nerviosos, ¿no? Porque nos vamos dentro de tres días y son 19 conciertos en veintitantos días. Va a ser un poco agotador, pero como muy bonito, ¿no? Además, se dice, se rumorea que Duncan Du va a estar presente en la banda sonora de la nueva película de Madonna, esa que ha hecho con Warren Beatty y que todo el mundo está esperando porque dicen que va a batir todos los récords de entradas y tal. ¿Es cierto o no? Sí, bueno, se ha hecho una canción para la banda sonora que va todo en plan, pues, música años 30 y así, ¿no? Entonces se ha hecho una canción un poco de ese estilo, como antigua y también con muchos toques latinos, ¿no? Que ya está grabada, ya se ha mandado a Estados Unidos y estamos esperando, pues, la confirmación, ¿no? Pero es bastante seguro. Sí, hay bastantes posibilidades, sí. La canción está allí y lo que pasa es que luego ya de eso Madonna lo remezcla y... Madonna hace la mezcla, hace la mezcla de toda la banda sonora y... y bueno, puede hacer, pues, la verdad, bastantes cosas, ¿no? Bueno, me encantará escuchar esa canción de Duncan Du en la banda sonora de la nueva película. Se llama Herida de miel, la canción. ¿Cómo fue el pedirosla, por cierto? Pues, la verdad es que a nosotros nos ha llegado ya a través de la casa de discos, ¿no? Y no sé cómo ha sido realmente, ¿no? Bueno, en cualquier caso, hay que decir para la gente que vivimos aquí en España, que después de esta gira americana, ellos van a comenzar también una gira por nuestro país, en abril aproximadamente. Sí, empezaremos a mediados de abril, creo que empezamos en Sevilla y terminamos en final de septiembre. Bueno, pues, antes de marcharse a los Estados Unidos, ¿no he dicho que sois Duncan Du? O lo he dicho, pero no hace falta, de todos modos. Antes de marcharse a los Estados Unidos, Duncan Du está hoy con nosotros para presentarnos su nuevo single, Duncan Du. No, 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 no llores más, no llores más. No, 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 que no soy yo por quien llorar. No, 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 me dormiré, me dormiré. Las botas en el suelo, me esperan ya. Seis horas para amanecer Acuéstate que yo ahora iré Tendrás después del alba que amar sin mí Tratando de no pensar Tragándome la verdad Seis horas para marchar Mirándote una vez más La brisa aquí no huele igual No hay nadie aquí quien abraza El miedo vive dentro del pantalón Rosando la eternidad En vuelos a razas del mar Negando la realidad Para poderlo contar Rosando la eternidad En vuelos a raza del mar Abejas cerca de aquí Están tirando a matar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!